Bienvenidos a la clase de matemáticas segundo grado. Mi nombre es Telmigo Doy, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. El día de hoy trabajaremos en bloque medida. Unidad 12. Tiempo. Lección 1. Leamos el reloj. Objetivo. Leer correctamente la hora en punto y la hora y media. Página 155 de la guía docente y 115 del libro del estudiante. Materiales. Reloj o modelo de reloj en cartulina. Recordemos de nuestra clase anterior. Escribe en el espacio la hora que marca el reloj. ¿La 5 en punto? Muy bien. ¿Cómo lo supieron? La aguja grande está en 12. Son las 5 en punto. Cuando se representa la hora en punto en el reloj, la aguja larga señala el número 12 y la aguja corta señala el número que representa la hora. La aguja larga está en el número 12 y la aguja corta está en 5, que es la que representa la hora. Para separar las horas de los minutos se usan dos puntos. ¿Qué hora es? 5 horas, 0 minutos. Las horas y los minutos se separan por medio de dos puntos. Igual que los relojes digitales. Muy bien. El reloj sirve para saber la hora exacta. Tiene dos agujas. La aguja corta indica las horas. La aguja larga indica los minutos. ¿Por qué creen que es importante saber la hora? Para saber la hora en que vamos a comer, dormir o jugar. Y muy importante, la hora que deben recibir esta clase. Si no son puntuales y saben la hora, podrían perderla. Observen. ¿A qué hora desayunó María? Muy bien. Son las 6 y media. Para representar la hora y media, la aguja larga siempre señala el número 6. Y la corta señala el medio de dos números. La aguja larga está en el 6. Y la aguja corta está entre el 6 y el 7. Por eso decimos que son las 6 y media. ¿De qué otra forma podemos escribir que son las 6 y media? 6, 2 puntos, 30. 6, las horas. 2 puntos para separar las horas de los minutos. Y 30 minutos. Vamos a escribir 30 minutos siempre que la aguja larga esté en el número 6. María desayunó a las 6 y 30. La aguja larga en el 6. La aguja corta está entre el 6 y el 7. Son 6 horas con 30 minutos. ¿A qué hora va a la escuela, Pedro? Recuerden que para representar la hora y media, la aguja larga siempre señala el número 6. La aguja larga está entre el 6 y la aguja corta está entre el 9 y 10. Muy bien, son las 9 y media. Escribámoslo de otra manera. 9, las horas, 2 puntos para separar las horas de los minutos y 30 minutos. Vamos a escribir 30 minutos siempre que la aguja larga esté en el 6. Son las 9 y media. También podemos decir 9 horas 30 minutos. 9, las horas. María tiene hambre. Es hora de cenar. Escriba la hora que indique el reloj. Observe que la aguja larga está en el número 6 y la aguja corta está entre el 5 y el 6. Para representar la hora y media, la aguja larga siempre señala el número 6 y la corta señala el medio de dos números. ¿Qué hora indica el reloj? Son las 5 y media. Son las 5 y media. La aguja larga está en el número 6 y la aguja corta que indica las horas está entre el 5 y el 6. Son las 5 y media. ¿De qué otra forma podemos indicar la hora? Muy bien. Muy bien. 5, la hora. 2 puntos para separar la hora de los minutos. 30 minutos. Siempre vamos a escribir 30 minutos cuando la aguja larga esté en el número 6. La aguja corta está entre el 5 y el 6. Son las 5. Y la aguja larga está en el número 6. Tenemos 30 minutos. 5 horas, 30 minutos. O 5 y 30. Escribe en el espacio con números la hora que marque el reloj. La aguja larga está en el número 6. Indica que tenemos 30 minutos y la aguja corta está entre el 10 y el 11. ¿Cuántas horas indica el reloj? 10 horas, 10 horas, 10 horas, 30 minutos. Otra vez. Escribe en el espacio con números la hora que marque el reloj. La aguja larga está en el número 6. Indica 30 minutos. Y la aguja corta está entre el 3 y el 4. ¿Qué número vamos a escribir en las horas? Tres horas. Recuerden que no hemos alcanzado 4 horas. Tenemos ahí 3 horas, 30 minutos. Dibuje las agujas en el reloj de acuerdo a la hora indicada. 8 en punto. Cuando se representa la hora en punto en el reloj, la aguja larga señala el número 12. 8 en punto. Dibuje la aguja larga señalando el número 12. Muy bien. Y la aguja corta señala el número que representa la hora. 8 en punto. La aguja corta debe señalando el número 8. 8 en punto. La aguja corta señalando el número 8 y la aguja larga señalando al número 12. 11 y 30. Dibuje las agujas en el reloj de acuerdo a la hora indicada. 11 y media. Para representar la aguja larga. Para representar la hora y media, la aguja larga siempre señala el número 6. Dibuje la aguja larga señalando el número 6. Y la corta señala el medio de dos números. 11 y 30. La aguja corta va a señalar el medio del número 11 y el número 12. Tarea. Escribe en el espacio con los números la hora que marca cada reloj. Observen estos dos relojes. Indique con números la hora que marca. También, dibuje las agujas en cada reloj de acuerdo a la hora indicada. En este caso, va a dibujar las agujas. En el primer reloj para las 8 y 30. Y en el segundo reloj para las 4 en punto. Muchas gracias por su atención a la clase hora y media. Y recuerden, los queremos en casa estudiando.